Diccionario. Arroba diccionario. Repudiar, es un verbo que significa rechazar o negar de manera firme y contundente algo, ya sea una idea, creencia, acción o relación. Este término implica una fuerte desaprobación y la intención de distanciarse o romper vínculos con aquello que se está rechazando. La acción de repudiar puede manifestarse a través de declaraciones públicas, actos simbólicos o decisiones legales, y a menudo está asociada con un sentido de indignación o rechazo moral. En contextos sociales o políticos, repudiar puede ser una forma de manifestar desacuerdo con prácticas consideradas injustas o inmorales.